La Asociación Nacional de Antigua La Asociación Nacional de Antigua La Asociación Nacional de Antigua tienes 78 años de vigencia con errores, tropiezos anteriores y quizás en el futuro también, pero esa es la vida tropiezos y levantarse y salir para adelante yo estoy secretario de filiales a nivel nacional hablo seguido con todos los filiales de todo el Perú todo el mundo puede ser una asociación el problema radica ¿cuál es la diferencia de una asociación? con una asociación que pertenece que tiene 78 años y es reconocido por la federación la federación de fútbol jamás va a comenzar a aceptar asociaciones de acá, asociaciones de allá no va a aceptar puedes hacerla, no hay ningún problema puedes hacerla jurídicamente haces tus estatutos todo lo que quieras pero la federación solamente reconoce a uno y eso somos actualmente nosotros como nuevos vamos a entrar en enero en la nueva directiva con Alfredo Nores con con Lula Argote que fueron elegidos también Lanza Vera está está también Julio Papaya Julio Papaya para Matarrisco también está otro exfutbolista Rufino Bernales entonces es un grupo yo te digo Sánchez es un grupo que de verdad son gente muy muy correcta no, acá no vale lo que ha sido gran futbolista o gran futbolista no como persona y estamos llevando dentro de algunos de unos tropiezos que hemos tenido estamos llevando las cosas muy bien y casualmente tú eres perteneces a la ANEP has venido a recoger tu carnet lo cual yo los entrego a los de Lima muy de Aguapaya los entregan los de provincias los mandan provincias a su destino entonces lo que queremos solamente nosotros lo de la ANEP es que entre más fuerza tengamos más fuerza tengamos vamos a poder no luchar contra la federación sino tratar de conversar con la federación y que el carnet del asociado de la ANEP tenga fuerza para que mañana o más tarde con ese carnet puedas lograr trabajar en algo en algo en el sentido del fútbol pero que se reconozca ese carnet así como se reconoce el carnet de la federación ese del fútbol bueno ¿cómo está? entonces así como se reconoce también nosotros queremos que se reconozca pero eso eso tiene que ser eso tiene que ser en conversar no luchar no luchar con alguien de que nosotros lo que queremos es sumar con la federación Tana en Ica en Iquitos tienen sus asociaciones pero pertenecen a la ANEP también o sea paralelamente es una asociación de ellos pero aquí están con la ANEP tienen su carrera en la ANEP nosotros vamos a luchar por una ley en diciembre más o menos estaremos en el año con eso para que el técnico de la ANEP sea la prioridad para que sea el técnico de los colegios el técnico de los colegios eso es lo que vamos a luchar a partir de diciembre que más o menos se debe estar arreglando esto y ir a congreso pedir una ley al congreso y el gobierno lo ejecute creo que con estas cosas que están pasando el gobierno va a ser un poquito más flexible va a ser un frecimiento para aceptar estas cosas si logramos eso es un éxito para todos los entrenadores que tienen su carrera en la ANEP esa es una vez parte de la política que estamos trabajando estamos todavía en problemas de pandemia no salimos mucho pero conversamos por teléfono estamos haciendo charlas no seminario ya terminó el seminario son charlas que se hacen esta semana hay una con con Tito Amorinaga hay una esta semana y la próxima semana yo ir con otro otro entrenador y así sucesivamente gratuito no cobramos ni un solo a nadie puede entrar el asociado y el que no es asociado también puede escuchar las charlas no se cobra ni un solo eso es más o menos lo que se está trabajando en la ANEP